www.tecnológico-tecnológico-tecnológico.com y la oportunidad que para todas vosotras y vosotros es que una universidad pública como esta se plantee el software libre como un camino para lograr una serie de objetivos porque muchas veces a los apasionados del software libre se nos olvida de que el software libre no es el fin el software libre es el camino para obtener algo que luego espero que durante la charla entiendan que es la soberanía tecnológica, es el camino para que muchas de vosotras y de vosotros podáis conseguir un trabajo digno, que hagáis vuestro trabajo de ingeniero y no trabajo de ayudante iba a decir pinche, pero el pinche es un concepto español que no mexicano que realmente uséis el potencial que la academia, que la universidad se ha brindado para ser profesionales independientes y con la capacidad de innovar no ser únicos usuarios de una herramienta, de una marca y además para los funcionarios o técnicos de la universidad una oportunidad de usar los recursos públicos de la forma más eficientemente posible y además ser capaces de generar innovación, de generar nuevos servicios de usar los recursos públicos que lamentablemente siempre son escasos para ponerlo al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad en ese sentido lo primero que siempre me gusta, se me ha olvidado el presentador con lo que voy a estar todo el tiempo dando vueltas, lo primero que sí me gusta es hablar un poco de los antecedentes el primero, las grandes compañías transnacionales de software no entienden a las administraciones públicas como destinatario final o por lo menos no lo entendían, entonces desarrollan aplicaciones pensando en multinacionales en otras empresas, el ejemplo más claro es por ejemplo los ERP que muchas administraciones públicas implantan ERP en las administraciones públicas e intentan adaptar todo el funcionamiento, todos los procesos de una administración pública a como debiera funcionar una empresa, ¿por qué? porque lamentablemente ponen la sociedad al servicio de la tecnología y no la tecnología al servicio de la sociedad y es uno de los principales fallos que hoy en día tenemos con las computadoras queremos poner computadoras simplemente por poner computadoras no porque sean una herramienta para ayudarnos pero es que además es algo importante, yo supongo que habrán sufrido sobre todo las personas que trabajan en empresas y administraciones públicas que tienen una computadora con un sistema operativo con unas aplicaciones y les funciona bien pero de pronto llega una nueva versión y hay que actualizar porque como hay que estar siempre a la última, hay que tener siempre la última versión eso significa un desembolso económico extra para pagar esas nuevas licencias pero hay algo más importante no solo tienes que pagar una licencia de uso de ese software sino además esa computadora que hasta ese momento te está funcionando bien ahora ya le falta memoria RAM le falta capacidad de ciclos de computación le falta espacio en el disco duro y ya no solo hay que pagar una licencia nueva de software sino hay que pagar por un nuevo hardware el hardware que teníamos se ha quedado obsoleto es la obsolescencia que hablábamos siempre de las tecnologías en el caso del software y el hardware por lo tanto no es la administración pública la que decide políticas de actualización y de cuándo va a comprar nuevas computadoras o cuándo va a comprar nuevos software son las transnacionales las que deciden cuándo van a sacar nuevas aplicaciones e imponen que constantemente tengamos que estar actualizando computadoras y licencias y lo que es peor la parte medioambiental o ecológica cuántas computadoras se quedan sin poder darle uso porque estos nuevos sistemas operativos, estas nuevas aplicaciones lamentablemente hacen que ese ordenador ya se quede para nada con software libre como veremos durante el día de hoy es además eco-friendly en un país como Costa Rica porque no requiere tanto hardware y además se puede adaptar el software al hardware que dispongamos de él sin tener que desechar ese hardware que sigue siendo funcional pero que esas nuevas aplicaciones ya no lo dejan luego ocurre, Costa Rica tiene cuatro universidades públicas y un montón de administraciones públicas constantemente estamos reinventando la rueda cada administración pública está comprando un software que está comprando la administración pública de al lado cada administración pública está limitada por un software y no avanza porque todas tienen el mismo software si coordináramos esfuerzo por ejemplo en el caso de la universidad estas cuatro universidades públicas podrían estar desarrollando diferentes módulos avanzando y teniendo nuevos servicios porque ya no haría falta hacer un desembolso por pagar un producto que ya se desarrolló para otra universidad esa es otra de las desventajas de usar software privativo y de las bondades de usar software libre y por último las grandes transnacionales no entendían las pequeñas administraciones públicas las universidades públicas como consumidores entonces son muy poco flexibles con el software libre y más bien todos los estudiantes que hay aquí tenemos la oportunidad de que sean nuestros propios estudiantes los que siguen desarrollando nuestro sistema nuestro software nuestras aplicaciones pero además hay algo importante y es el impacto que las TIC las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen en la sociedad las TIC son el sector que mayor impacto tiene en cualquier sociedad según la Unión Europea por cada euro que se invierte de las administraciones públicas se generan otros siete euros privados por cada empleo que se crea público se generan otros seis nuevos empleos en el sector privado no hay ningún sector que pueda decir lo mismo con el software libre además estas cifras todavía no tenemos un estudio concreto se ven como mínimo duplicadas y como igual de importante es ¿qué es el software libre? todas y todos saben lo que es el software libre para mí el software libre es una oportunidad de participar en el proceso de creación colectiva mayor de la historia cualquier persona desde su casa sin necesidad de estar ubicada físicamente en una u otra región puede participar en este proceso colectivo no es necesario que si quiero ser un buen programador un buen desarrollador tenga que irme a Silicon Valley o a Bangalore o a cualquiera de los pueblos de tecnologías que existen hoy en día porque cualquiera desde su casa puede participar en este proceso y algo muy importante yo vengo ahora de Panamá donde hemos tenido un encuentro centroamericano en el software libre en el que venían compañeros de todas las comunidades de Centroamérica y algunos expertos de otros países venían por ejemplo los compañeros de la comunidad de Mozilla para trabajar en un proyecto de comunidad no es necesario simplemente ser un buen programador también puede ser un beta tester puede ser un traductor puede ser un localizador por ejemplo no tenemos ningún navegador privativo en guaraní que es como saben la lengua oficial junto al castellano de Paraguay sin embargo si tenemos un Mozilla Firefox en guaraní gracias al esfuerzo y el trabajo de la comunidad que desarrollan y localizan las aplicaciones esto es posible porque trabajamos con código abierto con software libre ¿y qué es el software libre? para mí el software libre no es algo tecnológico de hecho lo he puesto muy pequeñito el software las aplicaciones informáticas son lo que son es código lo importante del software libre es el aspecto filosófico político si lo queremos entender como político y no partidista del software libre es la libertad de como les decía de aprender de compartir de mejorar basándonos en el esfuerzo de otras personas es la oportunidad de crear de forma colectiva sociedad es la oportunidad de no depender de un exclusivo proveedor que te amarra al mismo y que siempre tienes que hacer los pasos como él te decida ¿qué es el software libre actualmente? la mayoría de los servidores web como saben Apache es software libre Google es lo que es gracias a que toda su tecnología es software libre Facebook que supongo que sabrán lo que es toda su tecnología se basa en software libre Pixar DreamWorks todas las grandes multinacionales del cine usan software libre pero además del top 500 o sea de las 500 mayores computadoras del mundo el 98,2% usa el Linux 98,2% de los 500 supercomputadores usa el Linux y además he puesto una gráfica no será muy bien pero bueno como estas transparencias las subo y las libero como todo lo que hago con licencias libres podrán verlas y podrán incluso usar los enlaces que hay de ese 98,2% no es que el 1,8% sea Windows concretamente de las 500 supercomputadoras solo el 0,4% usa Windows el resto son otra serie de sistemas operativos como Unix sin embargo seguimos escuchando que el software libre es algo que usan cuatro personas o es algo para para casa espero que casi todas tengan en su casa alguna versión de Linux en Bilbao voy a tener la suerte además de compartir escenario con el el mayor de la gendarmería francesa sería la policía francesa que tienen 100.000 computadoras con Linux todos los escritorios de todos los policías de Francia está con Linux Múnich una de las municipales alemanes todos sus sistemas tienen Linux y no tienen Linux como pensarían por un tema económico que otro de los grandes siempre escollos cuando se habla de tecnología y software libre tienen Linux porque han conseguido independencia Múnich se cansó de poner las actualizaciones cada vez que les diera una transnacional Múnich decidió que ya estaba bien tener que estar capacitando constantemente a sus trabajadores y depender de los sistemas que le imponían en otro país y apostó por software libre no por un tema económico sino por un tema de independencia la gendarmería francesa pasó de tener 75% de incidencias a 40% de incidencias en los sistemas de soporte al usuario gracias a apostar por Linux pero a pesar de eso en Múnich estuve leyendo que hay mucho choque con el software libre y más bien todos los empleados quieren que me agrada que hagas esa interacción porque siempre la digo yo cada dos años Microsoft que como sabéis no es una hermanita de la caridad saca contra Múnich además casualmente es cada dos años puedes mirar toda la historia de Múnich cada dos años Microsoft saca un estudio un informe una anotación en la que dice que Múnich se vuelva a pasar Windows porque no están contentos los usuarios con Linux hace creo que un mes o dos no más de tres volvieron a sacar un artículo que sacan cada dos años una vez más patrocinado por los amigos de Microsoft diciendo que Múnich había decidido volverse todo a Windows constantemente cada vez que sale un artículo apoyado por en este caso es uno de los fanboys de Microsoft un blog patrocinado y pagado por Microsoft el que escribió esa noticia son los responsables políticos los responsables máximos del proyecto de Limus que es el proyecto de Linux en Múnich los que salen desmintiendo esa noticia y como digo no es la primera vez lamentablemente es constantemente cada dos años te puedo asegurar que en Múnich llevan ya un montón de años usando software libre y no se van a cambiar incluso habiendo habido un cambio político es una vez más algo que se llama FUT o FAT ¿cómo decía aquí? miedo mentira FUT FUD y como hay incertidumbre ¿no? es un concepto tecnológico en el que se basa la gran internacional especialmente Microsoft para constantemente crear ciertas inquietudes sobre el software libre pero más datos en la suite ofimática según Forrester porque está bien que lo que lo diga yo pero hay datos que avalan sobre todo cuando se habla de grandes consultoras que le dan como mucha más seriedad a lo que uno dice según Forrester el 19% de las grandes empresas ya están empleando OpenOffice un estudio que ya esa microsystem que ya desapareció el 75% de ahorro de coste y sin perder ni una sola funcionalidad porque nada sirve venir aquí a la tecnológica a la sede de Cartago cambiar todas las computadoras del tecnológico y que pasado mañana no funcione que además ocurre lamentablemente por ejemplo en un país que no voy a citar se hizo una migración de todos sus sistemas de un día para otro de una administración pública muy potente de un país potente y todo el servicio se paró ¿por qué? pues bueno porque no había una hoja de ruta porque se hizo mal a la carrera sin una hoja de ruta sin un plan sin una gestión del cambio sin una capacitación sin una sensibilización simplemente por una moda o simplemente como pasa muchas veces por ahorrar algo que es una equivocación cuando uno se plantea actualizarse el software libre tiene que hacerlo con un objetivo y el objetivo insisto no puede ser poner computadora igual que el objetivo no puede ser poner software libre el software libre es la herramienta el camino para mejorar para ofrecer servicios más eficientes antes teníamos en todas las grandes computadoras Unix hoy en día se usa Linux como decía el 98,2% y Karner otra gran consultora decía que este año el 30% de los servidores Unix que quedaban se iban a migrar a Linux o IBM a rodo 150 millones migrando 4.000 servidores y luego como le decía todo el escritorio porque muchas veces hablar software libre no significa solo hablar de cambiar toda la computadora software libre es Firefox es OpenOffice o LibreOffice Android los puristas nos van a decir que no pero bueno Android depende con quien hables te dirá que es software libre y que no lo que tiene es un kernel Linux que se basa en un kernel Linux pero yo sé que es software libre y no es solo código ¿verdad? según Zenatic Zenatic es el centro nacional de tecnología es un centro referencia de software libre que creó el gobierno de España con las diferentes regiones según Zenatic es un estudio de hace dos años la mayoría de las empresas europeas ya usa Linux muchas veces el problema es que donde se usa Linux donde se usa software libre es en la parte que nosotros no vemos no en el escritorio sino en los servidores cuando queremos ofrecer servicios robustos que tengan alta criticidad ahí es donde usamos software libre de hecho como bien dice el estudio los programas más críticos son los que pero menos a la vista son los que todos tienen software libre sois estudiantes de informática ¿verdad? aparte de los profesores algunos sois trabajadores de aquí ¿no? de la casa ¿conoceréis el concepto de TCO? coste total de la propiedad total cost total cost ownership mi inglés es muy malo yo soy español y como los españoles ya saben que no hablamos bien inglés el coste total de la propiedad es que cuando uno apuesta o compra software el coste no solo es el software es el tiempo que las computadoras están sin funcionar porque estamos adaptándonos a ese software porque estamos capacitando a los profesionales para que usen ese software o están haciendo modificaciones actualizaciones y todo eso ese es el coste total de la propiedad según ese estudio es mucho menor el coste total de la propiedad cuando se apuesta por software libre y además como dice una vez más Garner que me encanta que sean las grandes consultoras el alto grado de satisfacción de todos los usuarios ya decía que tanto la agendarmería francesa como el ayuntamiento de Múnich algo que destacan ya no solo es el ahorro Múnich decía que ahorraba unos 4 millones de euros anuales de esos 4 millones de euros anuales al menos un 33% no era por licencia era por todas las máquinas que podían seguir usando porque no hacía falta desechar hardware que es un concepto importante porque insisto ni el software libre es el fin ni debemos centrarnos únicamente en el tema de coste algunas ventajas de carácter estratégico porque también el software libre se dice que no tiene calidad que es solo para aficionados que es muy difícil que no sirve para sistemas robustos son los proyectos que mayor número de desarrolladores tienen además y esto no lo digo yo eso de que en el software libre es 0,4 errores por cada mil líneas de código mientras que en el software privativo entre 20 y 30 líneas de código eso lo hizo alguien que seguro que todas y todos conocerán que es la NSA la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos hizo un informe hace ya unos cuantos años sobre la comparativa software libre y software privativo y esos fueron los datos datos que realmente contradicen todas esas leyendas urbanas que las grandes transnacionales generan una y otra vez además como saben en software libre en Linux no hay virus y por lo tanto no hay antivirus y como no hay antivirus la computadora hace lo que nosotros queremos que haga no nos salen pantallazos cada dos por tres diciendo ¿está usted seguro que va a hacer no sé qué de página web o de correo electrónico no sé cuánto no sé qué? además si todos son informáticos sabrán que si tenemos un antivirus corriendo si tenemos un proceso corriendo esa máquina está consumiendo recursos recursos que nos están quitando para otra cosa círculo de CPU memoria disco duro todo eso lo consumen los antivirus yo no sé cuántas de vosotros habrán trabajado con software libre con código de software libre pero nadie va a ejecutar un programa en el que ponga borrar disco duro o borrar los datos de mi cuenta o todos los correos que yo mande haga una copia y mándala a tal sitio o todos los documentos que genere que ponga cuenta bancaria eso copiámelo y mándaselo a tal computadora pero como vamos viendo cómo funciona el código somos capaces de entender qué están haciendo los programas las aplicaciones y por lo tanto no vamos a usar ningún tipo de malware no vamos a usar ningún tipo de aplicación que vaya contra nuestros intereses creo que vais a decir algo por aquí ¿vos a decir algo? lo que digo es que si si alguien crea un virus que pueda afectar como en Android que ha afectado mucho bueno una cosa es que alguien cree un virus y nosotros seamos inconscientes para ejecutarlo y otro muy distinto es que lo bueno y lo malo de que las herramientas se popularicen como es el caso de Android es que el mercado al que yo puedo atacar es mucho mayor por lo tanto si Android es el sistema operativo más usado y muchos de esos usuarios no miran el código yo creo que casi ninguna ni ninguno vemos el código es fácil colar malware es fácil colar troyano es fácil colar software que hace cosas eso no es cierto todas las aplicaciones de software libre deben estar colgadas en algún lado del código todas esas aplicaciones si fueran software libre el problema es que estamos confundiendo por eso decía aquí el compañero quien ha dicho el de Android que hay que tener cuidado porque Android usa un kernel Linux pero no es 100% software libre ¿las aplicaciones pueden o no ser? claro las aplicaciones pueden o no ser software libre y las de software libre todas las aplicaciones de software libre el código tiene que estar accesible no confundamos software libre con free software o software gratis en el que nos bajamos la aplicación y la usamos de forma gratuita eso no es software libre software libre es aquellas aplicaciones que tenemos acceso a como funciona a su código lo demás no es software libre y en verdad es una serie ni software libre sería open source o código abierto porque el software libre además tiene una serie de filosofía metodología en torno al software libre la libertad importante no solo es acceder al código sino toda la libertad del proceso que lleva consigo pero hay importancia entre el software privativo y el software libre como les decía cuando uno apuesta por software privativo tiende a concentrar el conocimiento el conocimiento está en las transnacionales donde están los desarrolladores Silicon Valley el lugar donde se desarrolla el software no en el tecnológico no en Costa Rica no en mi casa con el software privativo se tiende a concentrar el conocimiento porque como se cierra para que nadie tenga ese acceso solo los que estén ahí dentro encerrados tienen acceso al conocimiento con el software libre se universaliza el conocimiento porque lo que pretendemos todas y todos es compartir y por lo tanto esa es una importante diferencia pero además va a contar los principios y las funciones sociales de la universidad cuando se agujeron las universidades en las dos medias se pretendía que fueran ni más ni menos que entidades para universalizar el conocimiento para generar y compartir conocimiento eso solo se puede hacer con un conocimiento libre con un conocimiento accesible no con algo que está cerrado y además con software privativo se tiende a precarizar el rol tú eres un experto usando una herramienta pero usas lo que yo te dejo y hasta ahí llegas porque ni sabes cómo funciona ni puedes adaptar ese programa informático a tus necesidades ese es el rol en el que se queda el informático el ingeniero como vosotros y que vosotras cuando usáis software privativo y por supuesto por más que le duela a muchas empresas del privativo cuando uno apuesta por software privativo lo que hace es una salida de divisas porque si todos los software que yo conozca famosos ninguno se desarrolla en Costa Rica Microsoft creo que no desarrolla en Costa Rica más allá que pueda tener un centro de servicio Oracle creo que no desarrolla en Costa Rica SAP creo que no se desarrolla en Costa Rica se desarrolla en otros países y es a esos países a los que se les paga la licencia de uso tan costosa para que en vez de tener mejores becas mejores medios podamos tener única y exclusivamente el derecho de uso de un programa porque hay algo también importante cuando decimos que me he comprado un AutoCAD o un Photoshop estamos cometiendo un error importante nosotros no pagamos por comprar un producto pagamos por tener única y exclusivamente el derecho de uso de ese producto pagamos un royalty para poder usar AutoCAD efectivamente ok y ahora me dirán todas y todos si el software libre es tan fácil ¿por qué todas y todos seguimos viendo que la mayoría de los funcionarios de las instituciones de las empresas bueno las empresas cada día menos usan en sus computadoras el escritorio Windows es más yo cuando me reúno con autoridades de diferentes países siempre me dicen si el software libre está muy bien pero para ti porque yo todo el mundo lo veo en su escritorio usa Windows y es que además se escuchan todas esas leyendas como de que es complicado de que es muy técnico inestable que no hay soporte que no hay formación ¿verdad? incluso alguna más ¿qué más habéis escuchado? sobre el software libre ¿alguna leyenda más sobre el software libre? negativa por supuesto y encima lo encontramos con esto un montón de términos de comunidades de gente generando ruido que no tenemos muy claro si Ubuntu en Linux si software libre si SUSE si que es una licencia libre que si gratis common que si copylex conocimiento libre Linux GNU Linux GNU kernel ¿qué? hay otro mito que por ejemplo que con el software libre no se pueden generar ingresos y de dónde queda presta no le queda claro además claro como el software libre es gratis que es otro mito pues si es gratis donde voy a yo a vivir yo siempre digo que tengo una mala costumbre no sé si a ustedes les pasará seguro que sí que tengo la mala costumbre que todos los días me gusta comer desayunar almorzar y cenar y yo me dedico a esto del software libre entonces hasta ahora no me he muerto será porque el software libre es o no es gratis lo debatiremos y además a mí me da para comer para vivir una cosa es la libertad y lo distinto es la gratuidad ¿el software libre es gratis o no gratis? ¿qué opinan? a ver ¿cuántos de aquí levantan la mano? ¿cuántos creen que el software libre es gratis? bueno entonces todos piensan y todas que el software libre no es gratis ¿correcto? no, no, no la postura tica no me vale es decir la postura tica quedarse en medio no vale aquí hay que tomar partido ¿cuántas y cuántos creen que el software libre no es gratis? bueno ¿y que es gratis el resto? ¿o no? a ver los dos de atrás del todo ¿qué es gratis o no gratis? ¿qué es gratis? pero no vi levantar la mano ¿tú también piensas que es gratis? ¿tú que no es gratis? ¿es gratis o no gratis? ¿no es gratis? ¿vosotros? ¿es gratis o no gratis? ¿no es gratis? bueno yo te digo una cosa yo me bajo todos los días el open office y lo instalo y nadie me ha cobrado por él el open office yo me lo bajo el libre office y me lo instalo en mi computadora y nadie me ha pedido dinero ¿a ustedes han pedido dinero por el open office? ¿por el libre office? no yo he instalado en muchos sitios Zimbra ¿conocéis Zimbra? Zimbra es déjenme salen las palabras es un gestor de correo electrónico y de calendario sería la alternativa a Exchange de Microsoft muchas administraciones públicas muchos gobiernos usan Zimbra ya me lo he instalado y nadie me ha cobrado nada el gobierno de Chile por ejemplo usa para toda la administración pública RedMind para gestionar todo lo que es la tramitación proyectos y tal si yo me lo bajo en mi casa es gratis y puedo probar con él y instalármelo incluso en mi empresa ¿qué más? hay miles de aplicaciones de herramientas que incluso luego si quieren podemos ver que son gratuitas en la Controlaría de la República usan un montón de cosas en software libre en AIA un recope aplicaciones que están disponibles en internet con su código y se la instalan ¿es gratis o no gratis? bueno pues para mí la definición de software libre y gratuidad es la siguiente el software libre yo lo asemejo a ¿plomero se dice aquí? ¿fontanero? ¿plomero? si yo tengo un problema en mi casa con una tubería con una cañería y sale agua y yo tengo los conocimientos de fontanería y tengo las herramientas es gratuito yo lo tengo que llamar a un profesional a que venga a arreglarmelo ahora si yo llamo a un profesional a que venga a arreglarme el problema de agua a ese profesional le tengo que pagar los materiales su tiempo y su conocimiento con el software libre para mí es exactamente lo mismo es gratis porque tú tienes la capacidad de bajarte lo que sea instalártelo si tú tienes los conocimientos técnicos como todas y todos ustedes y el tiempo es gratuito si no tendrás que pagar a profesionales para que uses su conocimiento y su tiempo para que ellos te implanten los servicios esas aplicaciones que están disponibles o desarrollen y adapten esas aplicaciones a las necesidades de cada una de nosotras por lo tanto es libre o no es libre digo gratuito libre es siempre gratuito o no gratuito dependiendo si nosotros tenemos el conocimiento y el tiempo y la habilidad para implantarlo o no para mí esa es la diferencia principal seguro que compartiremos distintas de si es gratis o no gratis hay un montón de el modelo de negocio en software libre hay un montón de posibilidades pero las grandes empresas por ejemplo que desarrollan software libre tienen muchos diferentes modelos uno de ellos por ejemplo con licencia dual otro es convirtiéndote si tú desarrollas una aplicación para abrir puertas y la liberas cualquier administración pública cualquier universidad por ejemplo que quiera abrir esa puerta con tu software lo puede descargar y lo puede usar pero si yo quiero ampliar esa aplicación o quiero usar esa aplicación en todas sus potencias ¿quién voy a contratar? ¿a este muchacho o a ti? la aplicación la has desarrollado tú y es una aplicación para abrir esa puerta tú la has liberado es decir el software la has liberado ¿a quién crees tú que yo como responsable del tecnológico que necesito mejorar esa aplicación voy a contratar? ¿a este muchacho que tiene la capacidad técnica o a ti que tiene la capacidad técnica y todo el conocimiento? por lo tanto ya es una oportunidad para ti para colocarte en un escaparate internacional a la hora de demostrar cuáles son tu valía y tus productos y tus servicios otra forma de ganar servicio es la aplicación es muy sencilla yo la entiendo pero necesito que me capacites a usar esa aplicación ¿a quién llamo? cualquiera de ellos puede acceder al código y se puede ser un experto usándola pero tú ya tienes toda la experiencia y el conocimiento te contrato de ir para que lo cites a mis profesionales de esta universidad a usar ese programa para abrir puertas es otro de los modelos de negocio en torno al software libre un modelo de soporte como funciona por ejemplo Red Hat en el que yo le pago Red Hat incluso unas cantidades muy muy importantes Red Hat no es barato para que me dé un soporte 24-7 con un acuerdo de nivel de servicio de una hora seis horas doce horas ese es otro modelo de negocio Red Hat uno de los conocéis Red Hat una de las grandes empresas de software libre que gana mucha plata y genera muchos ingresos gracias por ejemplo al tema del soporte ¿quedó como menos claro? para eso estamos insisto el software libre está muy bien pero en mi casa Windows y para ti el software libre que yo o aquí en la universidad déjame de tontería que yo como estoy estoy bien y ahí llega un aspecto que para mí es clave no planten el software libre como algo económico el software libre ni es técnico ni es económico es social es político es una filosofía de vida porque cuando alguien se plantea migrar a software libre de hecho cuando yo trabajaba en una multinacional me regañaban cada vez que veían una conferencia mía en la que yo decía que pasarse a software libre no era más barato sino que era más caro me decían pero como vende el servicio de nuestra empresa te vas por ahí diciendo que lo nuestro es más caro así no vamos a vender jamás el software libre no tiene nada que ver con el aspecto económico porque actualizarse al software libre no es más barato actualizar por software libre no es más barato es igual o más costoso a corto plazo a corto plazo ¿por qué? porque hace falta pagar a profesionales como ustedes para que implanten esos servicios porque hay que pagarle a empresas TICAS para que nos capaciten para que adapten los servicios a las necesidades del tecnológico y para eso hay que pagarle a alguien por lo tanto ese dinero hay que pagarlo y suele ser más costoso que seguir siendo esclavizado seguir pagando licencias bueno depende porque hay que hay unas administraciones públicas que pagan bastantes decenas de millones de dólares en software privativo en licencia en derechos de uso y entonces ya no me debería mucho decir que es más barato quedarse como está una lo que era un gasto se convierte en una inversión ¿qué significa eso? que toda esa parte que está en lila la de licencias ahora se destina a formación a soporte a asistencia a usuarios y lo que antes era una salida de divisas pagarle a revendedores en este país o directamente como pasa en Costa Rica a Microsoft de Estados Unidos ahora se convierte en pagarle a un montón de empresas ticas o a profesionales para que nos implanten nos adapten lo que era un gasto salir a divisas pagar un derecho de uso se convierte en una inversión porque todas y todos vosotros a los que contratemos van a adaptar las tecnologías a nuestras necesidades van a capacitarnos para usar las tecnologías y realmente esa es la clave de apostar por software libre ese estudio de la Unión Europea decía el ahorro que significaba y el alto retorno de inversión porque esa inversión se queda no es un simple gasto pero es más de ahí tenemos una herramienta para sobre todo para los que trabajáis en diferentes administraciones públicas abajo tenéis herramienta de cálculo TCO en la que si ponéis vuestro parqueo informático vuestro perfil de usuario vuestra licencia él calcula cuánto os cuesta manteneros como estáis y cuánto cuesta contratar a servicios de empresas para que gasten vuestros sistemas a software libre y aquí fue cuando yo empecé a entender que mi vocabulario mi semántica no era correcta yo hablaba como supongo que habrán escuchado muchas veces usted hablaba de migración a software libre es más no sé si lo verán pero arriba pone evaluación en un periodo de 5 años migrar el escritorio a software libre vale 1.800.000 euros actualizar a software privativo vale 3.500.000 migrar a software libre vale 1.800.000 actualizar a software privativo 3.500.000 evidentemente si habláramos de dinero sería más fácil migrar a software libre 1.500.000 o 1.800.000 pero estamos usando incorrectamente el lenguaje hablamos de migrar a software libre ¿qué significa migrar? quedarnos como estamos y realizar un esfuerzo la connotación de migrar es pasar a otro sitio para estar igual que estamos con un esfuerzo mientras que cuando hablamos de actualizar es mejorar es update es upgrade es como cuando uno sube el avión no una upgrade es bajarse a una primera clase pero espero que compartan conmigo durante el rato que estamos hablando de que cuando uno se migra a software libre en verdad se actualiza a software libre ya no solo por todos los valores de libertad que tiene el software libre sino porque desaparece eso que hablábamos antes los antivirus desaparecen los pantalones azul desaparecen un montón de cosas por lo tanto hay que saber usar el lenguaje de forma correcta cuando uno se pasa a software libre se actualiza a software libre ¿se entiende el concepto? ok cuando uno apuesta por software libre la inversión inicial es importante por eso porque hay que adaptar los sistemas porque ustedes son profesionales en el tech ¿no? porque hay que capacitaros para que sepáis usar las herramientas que no manejabais en ese momento y eso es una inversión inicial pero una vez que existe esa transferencia esa transferencia de tecnología del conocimiento ustedes ya estén capacitados para usar el software libre por lo tanto esa inversión se hizo y se quedó no es un gasto cuando uno apuesta por software libre hay una inversión importante un esfuerzo inicial importante pero luego se va reduciendo mientras que con software privativo el gasto crece con respecto al número de usuarios con respecto al número de computadoras la diferencia o la justificación de la financiación es que a corto plazo supone derivar el destinatario de esos fondos pasar de salida de divisas a crear riqueza y tejido empresarial en la región según CENATIC que daba bastantes razones entre esta era un resumen de 10 razones principales al liberar software la administración pública reduce su déficit aporta valor al sector privado especialmente a las empresas TIC locales favorece la competitividad y contribuye al desarrollo de una economía sostenible basada en el conocimiento y la innovación abierta esto puede quedar más o menos bonito pero si es que hay algo que es clave aunque no haya profesionales suficientes en Costa Rica algo que no me creo porque como ya saben Costa Rica dentro de los países de la región diría incluso el continente uno de los países que más ingeniero altamente cualificado genera otros países que tienen gran déficit de profesionales y tienen bastantes problemas en eso aunque no hubiera profesionales aquí suficientemente capacitados para software libre algo que sería triste si viene un profesional de afuera para hacer un servicio una implantación aquí esa persona como en mi caso ahora usa un hotel come consume servicios de las empresas aunque sea de cafetería ya aunque sea un dólar un peso es un dólar un peso que se está quedando aquí si yo me traigo un equipo mío a trabajar aquí de otros países esa gente consume un hotel consume un restaurante transfiere conocimiento porque lo importante y lo bonito del software libre es compartir no conozca ningún profesional ninguna comunidad del software libre que alguien se acerque a preguntarle a cuestionarle cosas y cierre el conocimiento todo lo contrario comparte el conocimiento si tú atraes cualquier proyecto de comunidad del software libre y participas en él rápidamente toda la comunidad comparte con tu conocimiento ¿ok? claro luego llega el otro concepto que en este país es muy conocido que es el tema de la neutralidad neutralidad tecnológica ¿lo habéis escuchado? constantemente se escucha hablar a responsables técnicos y a responsables políticos de neutralidad tecnológica este país se hizo muy famoso por muchas cosas entre otros por el tema del turismo ¿verdad? pero también porque fue dos países que más demostraron la importancia de la neutralidad tecnológica la anterior presidenta de este país doña Laura Chinchilla cuando era diputada quiso impulsar una ley de software libre en este país cuando salió elegida presidenta inmediatamente nada más que salir elegida presidenta dijo que no se podía impulsar una ley de software libre en este país porque este país era neutral este país apostaba por la neutralidad tecnológica suena bien ¿no? neutralidad tecnológica solo hay un pequeño problema que es una falacia inventada por las transnacionales norteamericanas la tecnología no puede ser neutral igual que los ejércitos en este caso no lo hay no pueden ser neutrales defienden la soberanía territorial de su país yo no conozco ningún país y hoy en día lamentablemente escuchamos muchos conflictos armados en que los ejércitos se quedan inmunes ante lo que son conflictos porque son neutrales la tecnología no es neutral es estratégica y por lo tanto hay que usarla en favor de los ciudadanos y ciudadanas de cada país nuestros representantes elegidos democráticamente igual que nuestros responsables técnicos o tecnológicos tienen que usar los recursos públicos de la forma más eficientemente posible nadie es neutral por acción o por inacción se toma parte si yo con mis conocimientos o con mi poder que me ha dado el pueblo no soy capaz de tomar partido y decidir por una tecnología que es mejor para mi pueblo yo tampoco soy neutral estoy tomando partido en contra de los intereses de la ciudadanía de Costa Rica por lo tanto la tecnología no puede ser neutral es una falacia inventada por las administraciones públicas contra los representantes políticos cada vez que alguno decide apostar por su pueblo apostar por su ciudadanía en un montón de países en el que hemos reunido con el presidente de ese país han entendido perfectamente lo que era la soberanía tecnológica el apropiarse del conocimiento y usarlo para su pueblo no ser un simple usuario de tecnología y le han llegado a las transnacionales y le han explicado ese concepto de neutralidad tecnológica en algunos casos han sido engañados y en otros bueno pues ya sabes lo que pasa en muchos países la corrupción y otras mil historias por ejemplo el tema que ocurre también con mucha frecuencia en responsables tecnológicos entiendo que aquí no en el que se le invitan a viajes a Hawái a sitios tan interesantes a capacitarlo en herramientas de Microsoft eso es muy típico sobre todo en lugares donde se apuestan por Microsoft si en un momento dicen que van a apostar por software libre lo digo por si los quieren usar algunos o algunas dicen que van a apostar por software libre y rápidamente llega Microsoft y le regala computadores y algunos y algunos les regalan el laptop para que sepan lo que es Windows incluso se los llevan a capacitarlos a Hawái no sé si alguno de ustedes o de por allí o por allí los más mayores pero si no yo les invito a que hablen mucho de software libre y verán como viene de Microsoft y le invitan a un curso a Hawái algunos en Costa Rica concretamente más que Hawái los invitan a Washington y esto no es una invención a Washington suelen invitarlos para capacitarlos allí luego tiran fotos y se las suben en Facebook diciendo que se están capacitando gracias a Microsoft en Washington la tecnología no es neutral los responsables políticos tienen la obligación de usar los recursos públicos de la forma eficiente y los responsables técnicos o los técnicos como vosotros de poner la tecnología al servicio de la sociedad porque muchas veces se nos olvida y yo soy funcionario público bastantes años de que mi misión como responsable o técnico de una administración pública no es desarrollar diferentes algoritmos ni grandes webs ni grandes interfaces gráficas mi misión como funcionario público en tecnología para lo que me he capacitado es poner los recursos públicos o usarlos de la forma más eficiente se nos olvida constantemente y muchas veces entramos en la competición con otros departamentos con otras instituciones de a ver quién hace la mejor página web o a ver quién hace el algoritmo mejor de compresión eso en las empresas privadas y en la I más D más I como técnicos de una administración pública nuestra obligación es con nuestro conocimiento y para lo que nos hemos capacitado usar la tecnología de la forma más eficientemente posible y se ha demostrado y los ejemplos hay en todos los países del mundo incluso en universidades que las tecnologías más eficientes suelen ser en la mayoría de los casos con software libre por lo tanto la neutralidad tecnológica es una falacia inventada por las transnacionales para convencer o por lo menos para que se dejen convencer nuestros responsables políticos y nuestros responsables técnicos neutralidad sí neutralidad comercial algo que no se cumple jamás todas las leyes de contrataciones públicas de todos los países en los que he trabajado todas ponen clara y textualmente que ningún llamado ningún concurso público ninguna licitación se pueden poner marcas y constantemente nos vemos en los concursos públicos como se ponen que necesitan 800 licencias oracle o 300 licencias microsoft internet information server de no sé cuánta versión ahí donde hay que exigir neutralidad porque además las leyes de contrataciones públicas lo imponen no se pueden poner marcas y constantemente todos los concursos públicos los llamados se saltan esa neutralidad y la neutralidad ante la ciudadanía lamentablemente tenemos que ir con cierta regularidad a una ventanilla pública ¿verdad? yo vine aquí hace como un año a entregar unos papeles ahí a recursos humanos para una plaza de profesor que había y tal y tuve que venir aquí y entregar una serie de formularios cuando llegué a la ventanilla que por cierto me trataron fenomenalmente en ningún momento nadie me dijo ¿usted en qué carro viene? si usted no viene en un Mercedes usted no puede entrar aquí y entregar un papel nadie me miró y me dijo ah, si usted no viene con saco de la marca Armani usted no puede entrar aquí y nunca entenderé porque si cuando uno va a hacer un trámite en una administración pública no le exigen ir en un determinado marca de carro o usar una determinada marca de ropa cuando implantamos administración electrónica nos exigen usar una determinada marca este trámite usted no lo puede hacer si no usa Internet Explorer este trámite usted no lo puede hacer si usted no usa Microsoft Word constantemente nos encontramos con que hay formularios hay trámites que nos obligan a usar una determinada marca algo que realmente es duro primero porque no se es neutral ante la ciudadanía que sí que hay que seguir ante la ciudadanía en la que no se nos imponga consumir o comprar una determinada marca en lo mejor de los casos lo que hacemos es delinquir el gobierno nos obliga a delinquir para poner software pirata Windows pirata licencia de Office pirata para poder comunicar a una administración pública en el peor hablando desde el aspecto de la administración pública se fomenta el monopolio de una marca obligando a todos los ciudadanos y ciudadanas a poder comunicarse con esa administración usando una determinada marca insisto si cuando yo vine al tecnológico como cuando voy a cualquier administración pública de cualquier país no me obligan que vistan de una marca o que me desplacen un carro de una determinada marca porque cuando me comunico con esa administración pública usando administración electrónica me exigen que sea usuario de una determinada marca esa es la neutralidad que hay que exigir igual que algo en estos días está vigente en Costa Rica que es la neutralidad en la red algo que tenía Costa Rica que era un ejemplo a seguir por muchos países de la región los servicios que tenía Colby con el tema de las descargas con el tema de la neutralidad en la red es decir que nadie me limitara a que yo pudiera ceder a la sociedad el conocimiento y que hiciera lo que me diera la gana hoy en día esa batalla la tenemos en la red la neutralidad en la red que significa que dependiendo de lo que tú pagues o quien tú seas podrás acceder a unos u otros contenidos con una o menor velocidad que van a inspeccionar todo lo que hacemos todos nuestros paquetes para saber qué tipo de paquetes no legal o ilegal sino simplemente comercial si consumes este tipo de productos si vas a esta página va a ir muy lento si vas a esta página va a ir muy rápido esa es otra neutralidad que tenemos que exigir como ciudadanos y ciudadanos la neutralidad en la red la interoperabilidad porque muchas veces se nos olvida que igual que el software libre es importante como una herramienta los estándares abiertos son necesarios para que no tengamos que usar un determinado producto y además hay algo que es importante nuestra memoria histórica nuestra actual memoria histórica digital me explico aquellas personas que son más mayores recordarán por lo menos yo recuerdo con mi mamá mi papá tenía una foto mía cuando yo era pequeñito en papel con su marco ¿verdad? supongo que los más mayores no se estoy llamando mayor pero creo que tendrá alguna edad parecida a la mía recuerda esa estampa todos nuestros papás o nuestros abuelos tenían fotos nuestras en papel en su marco hoy en día todas las fotos las usamos con nuestras cámaras con nuestros smartphones son digitales si esos formatos si esos estándares no son abiertos y conocidos por todos puede ocurrir que esas fotos dejen de ser nuestras porque el formato desaparezca y con él toda nuestra memoria histórica digital esto puede parecer una exageración pero insisto los más mayores del lugar recordaremos Lotus Ami Pro que era el procesador de texto estándar hace no sé si 15 años hoy en día si tiene un documento .sam que era la excepción de Lotus Ami Pro a ver si eres capaz de abrir ese documento aunque fuera un libro que escribiste o tus memorias y resulta que si usaste un formato que no era estándar y que no era abierto y hoy en día no puedes abrir ese documento perdiste todo tu trabajo por cierto nueva coletilla para saludar a los amigos de Microsoft cuando uno le da siguiente, siguiente, siguiente no sé si lo sabrán pero entre otras cosas renuncian al derecho de autoría de ese documento en una de esas cláusulas muchas de ellas es ilegales cuando hacemos siguiente, siguiente, siguiente Microsoft dice que lo que escribimos y lo que generamos no es de nuestra propiedad sino es del procesador de texto y que nosotros tenemos el derecho de usarlo pero que todo eso que estamos generando todo ese conocimiento a diferencia de la Wikipedia todo ese conocimiento no es ni nuestro ni de la sociedad es de la compañía que generó ese producto no lo sabían me imagino ¿verdad? pero cuando dicen que tienen sus proyectos fines de máster de carrera o lo que sea que sepa que lo tiene Microsoft que luego lo use o no ya es otra cuestión me había pedido Jaime que viniera y compartieran con ustedes alguna de las metodologías que se usan a la hora de actualizarse el software libre aquí hay alguna de las gráficas iré un poquito más ligerito y me paran cuando quieran alguno de los beneficios que supone actualizarse software libre con una hoja de ruta es que tú decides cuando te emigras cuando te actualizas y no la transnacional cuando pasa el Windows 98 al Windows 2000 o al Windows Mi S ¿verdad? que fue bueno es que dice que fue un sistema operativo o el Windows Vista que creo que también decían que era un sistema operativo directamente eres tú que decides cuando te vas a actualizar porque además ocurre muchas veces una vez más para los compañeros de tecnología de aquí de que es un desastre administrar el parque informático porque el propio proveedor de hardware te trae las computadoras con sistemas operativos diversos dependiendo cuando compres esas computadoras y te encuentras que o bien tienes que estar constantemente actualizando esas computadoras y poniendo el que tú ya tienes más o menos unificado o que tienes computadoras con el Windows XP con el Milenio con el Vista y con el 8 o el 14 porque incluso el proveedor de hardware que decide que sistema operativo vas a usar tú no tú ni tus políticas tecnológicas se entiende ¿verdad? es más ahora hace poco ya sabéis ¿no? que Windows XP ha dicho Microsoft que ya no le da soporte y hay un montón de gente entre otros varias entidades financieras mundialmente famosas que han dicho todos nuestros cajeros todos nuestros sistemas están hechos en Windows XP ¿ahora qué hacemos? pasada por caja están pagando para que Microsoft de forma puntual y por lo tanto bien honorosa les dé soporte a esas computadoras que tienen hay otro ejemplo muy divertido que es el gobierno de Corea Corea del Sur que además es una de las nuevas colonizadoras tecnológicas la verdad es que creo que le regalaron Merlin gratis los que son más viejos sabrán y los que están trabajando en más administraciones públicas que el gobierno de Corea le regaló al gobierno de Costa Rica Merlin que es el sistema ese le regaló pero ya había gastado 16 millones de dólares y todavía no funciona al 100% pero le regaló Corea le regaló al gobierno de Costa Rica Merlin eso es interesantísimo Costa Rica no Corea del Sur que es el número uno en el que hay que reconocerse en la administración electrónica apostó hace mucho por Microsoft y por ActiveX no sé si se le sonará que había una tecnología que se llamaba ActiveX ActiveX toda la administración electrónica de Corea fue una buena de pronto Microsoft decidió que eso había que descontinuarlo que es la forma bonita de decirle que lo dejan o lo abandonan el proyecto lo descontinuaron y claro el gobierno de Corea les dijo que habían desarrollado todo el modelo de la administración electrónica del país uno de los número uno desde hace muchos años de la administración electrónica basado en ActiveX y ahora que pasa ahora que pasa pues Microsoft le dijo a mi que me cuenta yo soy una empresa con ánimo de lucro usted es un país si usted decide apostar por una tecnología que ya hemos decidido nosotros que estratégicamente no nos interesa allá usted y tuvo que rehacer todos los procesos de administración electrónica y una inversión importante en plata para cambiar su administración electrónica ok bueno pues realmente los beneficios de pasar por software libre y esta es una metodología que llevo y que les dejo a su disposición es una consultoría tecnológica previa yo no sé seguro que el tecnológico funciona fenomenal y así pasa pero la mayoría de administraciones públicas en las que yo he estado no tienen el 100% del parque tecnológico inventariado hay computadoras que no tienen constancia de si están o no están si ya están funcionando o ya hace tiempo que le heredaron porque las computadoras de las administraciones públicas se van heredando ¿verdad? las más grandes siempre las tienen los jefes lo van pasando y cuando te das cuenta ya no sabes ni dónde está esa computadora porque ya deja de funcionar cuántas impresoras cuántos switches cuántos todos cuando se actualiza software libre si se hace bien lo primero que se hace es una consultoría completa tanto de hardware como de software y aparecen computadoras que tienen un montón de vídeos computadoras que tienen programas ahí funcionando allí me decían nos decían que había una administración no me acuerdo cuál que pagaba un montón de plata creo que era un millón de dólares ¿no era a ti? si no fue por la noche un millón de dólares creo que era por una aplicación que no usaban o que usaban un 10% de su potencial y pagaban todos los años un millón de dólares por una aplicación que estaba ahí que se compró en su momento pero que no se usaba pero todas vosotras pagan por ese millón de dólares porque al final sale de las arcas públicas luego en el IZE aunque sea un dólar por persona imagínense un dólar es por lo menos para media botellita de agua está aquí el que estamos pagando no porque un responsable tecnológico en el IZE o de sea donde sea decidió que esa aplicación es mejor estamos pagando porque alguien por una moda dijo esto hay que comprarlo y no se ha vuelto a usar no se sabe si estaba ahí pero todos los meses o todos los años un millón de dólares o dos creo que eran dos millones dos millones de dólares que se pagan que nos podríamos ahorrar al menos un dólar cada uno y cada uno insisto en el tema de que cuando uno apuesta por software libre con administración pública está apostando por crear riqueza en la región y hay algo importante cuando uno es responsable de tomar decisiones a nivel de tecnología y compra software privativo lo que compra es una caja negra compra un proveedor cuando uno apuesta por software libre apuesta por un socio tecnológico que muchas veces ha sido una consigna usada por los grandes consultores y las grandes comerciales pero realmente se convierte en un socio tecnológico porque ese proveedor ya no es un simple proveedor de un producto sino de un servicio que desarrolla contigo y por lo tanto cambia el concepto de relación entre empresa y administración pública y hay algo que a mi me encanta decir cuando una administración pública apuesta por software libre tiene la garantía de que su proveedor su empresa es la mejor dándole el servicio porque yo como empresa sé que si me contratáis tengo que dar el mejor servicio porque si yo dejo de dar el mejor servicio tenía la oportunidad de cambiar de proveedor entonces yo tengo que ser siempre el más eficiente el mejor con vosotros porque estoy convencido y sé con el modelo del software libre si yo no soy la empresa que os da el mejor servicio tenéis la posibilidad la oportunidad de cambiar a otra empresa con software privativo ya sabemos tendréis que pasar por el aro y constantemente dependiendo de mi sobre todo si mi producto ya está muy implantado y es muy maduro hay un caso en Costa Rica como decía Jaime tengo la suerte de haber estado ya bastante tiempo en Costa Rica y conocí más o menos algunas empresas instituciones hay una empresa en Costa Rica que salió de una administración pública con profesionales de administración pública y que durante 10-12 años desarrolló un producto exclusivo para esa administración pública que ya es imposible quitar de ahí por la que cobró un montón de plata y que no solo se cobró un montón de plata es que hubo un montón de recursos públicos de profesionales de la administración pública que aportaron su conocimiento para que esa aplicación creciera esa aplicación jamás se podrá quitar de ahí porque está tan implantada y hay tanta plata varios millones de dólares que sería muy costoso quitar esa aplicación y que además ahora se dedican toda esa inversión que hizo esa administración pública a venderla a otros países y a otras administraciones públicas cuando ya tienen coste cero el negocio es redondo dinero que sale de las arcas públicas te hago dependiente de mí constantemente y encima UTUME ayuda a desarrollarlo y ahora yo se lo vendo a otras administraciones públicas como les decía ahorro en actualizaciones ya no hay que estar constantemente actualizando las computadoras no hay que estar constantemente con el tema de virus y todas esas historias que todos saben es estar preparado para las diferentes leyes en este país como todavía no se decide ninguna ley de software libre pues en este caso no se contempla y es convertir las administraciones públicas en referentes ¿esto qué significa? constantemente cada vez que vengo a este país ayer tuve una reunión también escucho como que cada administración pública que quiere pasarse a software libre habla con la UCR porque son el referente en Costa Rica de actualización a software libre ellos ya han hecho cosas pero todavía no han hecho muchísimas cosas han hecho unas pocas cosas ellos son el referente porque no hay nadie más en Costa Rica que esté vendiendo lo que está haciendo sí que hay muchas administraciones que están haciendo cosas en software libre como le decía la Controlaría usa un montón de cosas en software libre AIA Recope el Ministerio de Planificación el MIMPLA de creo que no usa por ejemplo OTRS LPI usa un montón de herramientas de software libre sin embargo no se conoce ¿por qué el tecnológico no puede empezar a desarrollar en software libre? ¿por qué el tecnológico no puede con el potencial de todos los estudiantes empezar a usarlos para que no hagan proyectos fin de carrera o fin de máster que nadie luego use y que se guarda en un cajón sino para que hagan pequeños módulos de nuevos servicios que se pueden implantar o bien en la propia universidad o bien en otras administraciones públicas ¿por qué los estudiantes no comenzáis a desarrollar módulos proyectos para proyectos de comunidad como decir la Firefox o LibreOffice o OpenOffice? es de verdad colocarse en el escaparate internacional es de verdad aprender a desarrollar de forma multicultural multidisciplinar y con gente de montón de países son oportunidades que como universidad pública tenéis y digo universidad pública porque muchas veces ocurre que en países en los que hablamos de pasarnos a software libre y me dicen los responsables de tecnología de administraciones públicas que no encuentran empresas que le den soporte te vas a las empresas y te encuentran con que te dicen que todos los profesionales que salen de la universidad solo salen solo salen adictos adictos a usar una determinada herramienta una determinada marca te vas a la universidad y te dicen que los que le pide el mercado las empresas son profesionales adictos a una herramienta en vez de ingenieros y es un ciclo vicioso las administraciones públicas no pueden apostar por software libre porque ni empresas ni profesionales que le den servicio la empresa dice que su papel no es capacitar a profesionales sino es vender servicios y que todos los profesionales salen adictos a tecnología y las universidades dicen que es que lo que le depende en algún momento hay que cortar desde mi punto de vista yo lo tengo clarísimo quien tiene que cortar es la institución que surgió para eso que es la universidad pública que surgió para formar a futuros profesionales que surgió para universalizar el conocimiento no son las empresas privadas no son las administraciones públicas los responsables políticos tienen que tomar partidos políticos y por supuesto que tienen que legislar a favor de la ciudadanía pero es la universidad pública la privada es que haga lo que quiera que capacite lo que quiera como si tiene prisa y tiene que capacitar a profesionales adictos y seguir manteniendo el estatus quo inicial de adictos a una herramienta u otra a esclavizados que nunca van a saber entender lo que es la ingeniería informática solo sabrán usar una u otra herramienta pero la universidad pública tiene que capacitar a profesionales a ingenieros a gente que sea capaz de innovar de usar las tecnologías para mejorar las empresas los servicios o su propia vida no simplemente ser un magnífico usuario de una determinada herramienta bueno la metodología lo que hacemos siempre cuando actualizamos software libre es elaborar todo un plan de migración actualización tener reuniones con todos los responsables porque muchas veces el miedo es a que el proceso se pueda romper algo o pueda fastidiar alguna cosa que está funcionando para todo eso es importante establecer reuniones de todos los aspectos posibles de todos desde responsables técnicos es otra cosa que ocurre no sé cuál es vuestro planteamiento con respecto al software libre cuál es vuestro uso de las tecnologías privativas o esclavistas pero muchas veces el problema es que no tenéis tiempo para capacitaros porque estáis manteniendo lo que hay es importante que cuando una institución pública se plantea actualizar su software libre los primeros que tienen que tener tiempo y capacitación son los responsables tecnológicos que tienen que tener toda la ayuda posible para poder cometer un proceso de actualización si no es imposible la idea es desarrollar un plan de capacitación de comunicación y gestión del cambio es dependiendo del tamaño de la institución ejecutar un piloto donde se validen todos los procesos y ahí tienen un montón de herramientas el modelo metodológico del CENATIC que fue un proceso que tuvimos durante dos años cogiendo administraciones públicas y acompañándole documentando todo el proceso desarrollando desde plantillas para llevar a cabo una actualización a software libre a incluso un curso de gestión del cambio un curso para que nuestros profesionales sepan cómo acometer el proceso y adaptarlo a los usuarios todo eso está ahí en esa URL bueno eso es enlazable y aquí tienen todo el proceso resumido en una gráfica primero una consultoría en la que inventaríamos todo el hardware y todo el software porque muchas veces ocurre que los propios usuarios no siguen conciencia de qué aplicaciones tienen esa computadora ocurre que esos usuarios han heredado la computadora de de quién sabe quién y viene con aplicaciones que están instaladas y que jamás han usado para eso desarrollamos unas aplicaciones que instalamos no instalamos sino justamente corremos en red y que captura los datos de todas las computadoras luego es importante el tema de de analizar soluciones no se puede uno volver loco y empezar a actualizar a software libre hay que valorar el parqueo informático hay que valorar las computadoras hay que valorar los perfiles de todos los usuarios y las usuarias y a partir de ahí plantear soluciones a cada necesidad a cada perfil desarrollar un poco de de soluciones incluso si hace falta migrar plantillas ahí si es migrar plantillas de ofimática privativa a ofimática libre se desarrolla incluso otro aplicativo y bueno se ejecuta un piloto y paralelo yo sé que se ve mal pero bueno paralelo es todo el tema de gestión del cambio comunicación y capacitación aspecto importante en cualquier proceso de actualización no se paran nunca los servicios ni internos ni externos se hace una consultoría previa con lo que por fin partimos de una situación de decir vamos a pararnos veamos lo que tenemos y a partir de ahí empecemos a trabajar porque si no el día a día no nos permite saber exactamente que es lo que tenemos no se toca nada sin antes consensuarlo con todo el mundo y además por lo menos mi experiencia es que todo el mundo cuando se hace un proceso validado y con los plazos correctos salen contentos la clave el factor humano tanto para bueno como para malo ya les contaba cuál es la gestión del cambio el miedo a lo desconocido por eso es importante contarles qué es lo que viene y sobre todo lo que no tenemos capacitación gestión del cambio soporte y pasión pasión por lo que estamos haciendo pasión por entender que el software libre no es tecnología sino que es independencia es oportunidades es crear empleo crear riqueza en la región ¿y mejora la productividad del país? por supuesto que mejora la productividad porque además el país ya no depende de los desarrollos que se hacen fuera del país porque el país ya no depende de los desarrollos de los profesionales de otro país depende de sus propios profesionales es la independencia tecnológica la capacidad de depender de tus posibilidades de tu presupuesto de tu ingeniero y no los de otro país desarrollamos cosas como un proceso de rollback o sea la garantía de que si tú te actualizas a software libre empiezas a usar la máquina con software libre y eso no funciona vuelve al estado anterior pero sin perder el tiempo que haya estado generando documentos o cualquier tipo de trabajo solo tuvimos que hacer el proceso de rollback tres veces y las tres veces que hicimos el proceso de rollback nunca fue un problema técnico fue un problema político el típico usuario o funcionario esto no funciona esto no funciona esto es una porquería esto no funciona esto no funciona el responsable político técnico de grado medio o máximo que dice yo no quiero escuchar más este tipo que siga diciendo que esto volverlo como estaba volverlo como estaba o volverlo a hacer un proceso en los procesos en los que hemos hecho replantamiento nunca ha funcionado ahí faltaba la valentía del responsable político para asumir lo que estábamos haciendo y del responsable técnico como para enfrentarse al usuario que constantemente le decía que esto era un problema y que nunca era un problema en un tema de cuestión de gestión del cambio bueno ahí tiene una una url launchpadnet.inventory donde liberamos la aplicación que desarrollamos para inventar todo el parque de hardware y luego también una aplicación para hacer visitas de uso aprendimos por supuesto los errores y fracasos y de ahí se generaron toda una serie de herramientas desarrollamos un modelo una metodología incluso hay plantillas a vuestra disposición para acometer todo el proceso mediante una metodología que está validada en un montón de países ya se ha elaborado una herramienta cálculo del TCO que es la que os enseñé antes y últimas reflexiones con solo privativo o esclavista como decía solo podemos aspirar como máximo a ser solo expertos del manejo de una herramienta pero ignorando como funciona por dentro de esa herramienta importante insisto estándares abiertos en las administraciones públicas porque en este mundo abierto e interconectado que mejor que el uso de estándares que nos permite una conexión interpabilidad entre todos nos permite como les decía ser partícipe de la memoria histórica digital que estamos viviendo actualmente si una administración pública como en la universidad y en el caso de los proyectos tecnológicos no tiene ni es capaz de ver cómo funciona no puede garantizarnos que los datos de todos los estudiantes de todos los profesores están siendo usados de forma correcta pues no sabemos si esos datos están siendo monitorizados en otros países y ya tenemos el ejemplo como sabéis de héroes como Manning o Nodin o Assange que demostraron a la sociedad como estábamos siendo constantemente espiados como presidentes elegidos democráticamente como Dilma o Peña Nieto habían sido escuchados espiados imagínense si presidentes de países han sido escuchados monitorizados y vulnerados su intimidad que no puede estar ocurriendo en esta universidad o en cualquier administración pública en casa de uno incluso ¿no? soberanía tecnológica ¿qué es soberanía tecnológica? es que sea el Estado el que tenga el control de la tecnología y no la tecnología o sea sea las corporaciones tecnológicas las que tengan el control de la sociedad ¿se entiende ese concepto? eso es soberanía tecnológica comparto dos reflexiones políticas dos referentes políticos para mí el beneficio del software libre es la posibilidad de dominar la tecnología para dirigir el futuro de tu administración la apuesta por innovación en los procedimientos y la forma de gestionarlo la independencia o soberanía tecnológica y una sociedad mejor formada liberar un desarrollo propio como decía ayer compañero como software libre es colocar en tu administración en un mercado global promoviendo un desarrollo colectivo distribuido por todo el mundo y les puedo contar un montón de casos si quieren en preguntas sobre países o organizaciones que han liberado su desarrollo y que han empezado a usarse en otros muchos países claro todo esto suena muy comunista y llega Obama libera el software de la web de la página que dice oficialmente este código está disponible para que cualquiera lo revise use o modifique nos emociona ver cómo desarrollar alrededor del mundo todo nuestro trabajo para sus propias aplicaciones al liberar nuestro código nos beneficiamos de que más personas lo revisen y lo mejoren por eso como hablábamos antes no hay virus y por último soberanía tecnológica es un estado de libertad más como estamos en la propia universidad entendida como la nominación de los estados frente a los poderes tecnológicos que son estentados por las transnacionales solo apostando por software libre y estándar abierto seremos dueños de nuestro presente y de nuestro futuro a vuestra disposición que nos vemos que nos vemos en el próximo el próximo que nos vemos en el próximo día ¡Gracias!